Bienvenidos a esta nueva actividad que organizamos desde la fundación como una manera también de contribuir a abrirnos la cabeza a descubrir nuevas posibilidades en distintos aspectos y hoy tengo la suerte de contar en esta actividad con Alejandro que ustedes pueden tener todos los detalles de su currículum que es extenso entre en el linkedin los buscan a Alejandro Jativ y los encuentran por eso yo les quiero contar nada más el tema de un camino que venimos encontrándonos en los últimos años o sea yo a Alejandro lo conocí cuando nos estábamos formando como mentores dentro de un programa que organizaba el gobierno hace dos años por lo cual a cada uno nos asignaron unas unos emprendedores a los cuales de alguna manera coachar y a partir de ahí y después de acompañado de varias charlas y tazas de café fuimos armando cosas y tuve gracias a él la posibilidad de participar en un taller de design sprint que se dio en la tecnológica y es una de las personas con la que me gusta sentarme a tirar ideas y a construir cosas primero en el aire para después ver cómo llevarla a la práctica así que es un gusto que Alejandro esté acá y que ustedes puedan aprovechar lo que él sabe y hace así que lo dejo con Alejandro muchas gracias Alberto comparto mi pantalla que me parece que no me está dejando compartir está habilitado Ale no si está habilitado pero todavía no aparece tu pantalla si ahí está ahí estamos ahí estamos bueno un saludo a todos los que están asistiendo a la charla esta es bastante larga yo soy normalmente de tener demasiadas slides disponibles así que vamos a ir bastante rápido y vamos a ir deteniendo en la parte más importante bueno como dijo Alberto mi nombre es Alejandro Jatip yo trabajo en este tema de la tecnología hace muchos años atrás y en los últimos tres cuatro años he apuntado mucho más al lado al lado de la innovación al lado del emprendedurismo y bueno en una de esas me encontré con esta metodología que la empecé a estudiar y practicar prácticamente cuando salió hace cuatro o cinco años atrás así que vamos a arrancar directamente con esto yo pertenezco a una agencia digital que se llama Lab9 en la que nos especializamos justamente en innovación y en utilizar esta metodología para transformar organizaciones y bueno esto lo pueden ir leyendo y pueden buscarlo como dijo Alberto en el LinkedIn así que vamos directamente de lleno a qué es lo que es Design Sprint básicamente Design Sprint es una metodología que la creó Jake Knap la persona esta que sale acá que la creó a partir de él era originalmente desarrollador de productos y la creó a partir de la experiencia que fue teniendo en varias empresas básicamente la metodología de esta Design Sprint se define como un proceso que toma cinco días y sirve para resolver grandes problemas rápidamente creando productos nuevos o mejorando productos existentes y que potencialmente comprime meses de trabajo en unos cuantos días exactamente cinco días básicamente este es un esquema en donde uno arranca con un desafío realiza una serie de actividades durante la semana y logra tener un resultado que normalmente es el aprendizaje respecto del desafío que uno planteó estas son algunas de todas las empresas como verán hay empresas muy importantes que lo practican continuamente a esta metodología y empezando como diría desde el principio esto sería un esquema normalmente común que ustedes podrían tener para lanzar un producto empieza con la idea construyen un producto lo lanzan consiguen información vuelven a refinar la idea siguen construyendo el producto y así sucesivamente lo ideal sería que funcione así pero normalmente puede pasar que uno empieza a construir y la construcción se empieza a prolongar y llega un punto que bueno se empiezan a poner las cosas complicadas quedamos más o menos así y aquí arranca un poco la base del por qué por qué surge esta metodología con esta historia que la voy a pasar bastante rápido que arranca en el 2001 en el 2001 Jake que la idea a la metodología trabaja en Microsoft y en Microsoft le encargan que construya la siguiente versión de la enciclopedia en carta que probablemente hoy nadie la conozca y bueno comienza como cualquier proyecto empieza tirando idea eligen una idea empiezan a construir el producto la construcción del producto esa estamos en el 2001 en el mismo año que ellos arrancan construyendo sale esto que esta es la primera versión de la página de Wikipedia que arranca en enero del 2001 y que ya tenía en ese momento 3000 páginas o sea 3000 artículos de diferentes temáticas incluidas dentro de la plataforma pasa 2002 o sea llega mejor dicho 2002 y seguían construyendo en carta y esa era la intención llegar y lanzarla pero ya habían empezado a digamos a desviarse de los planes originales llega el 2003 el 2003 tienen el producto el producto obviamente venía en CD así en esa época vendía todos los productos Microsoft con todo el problema que eso podía ocasionar digamos en la logística la distribución etcétera etcétera y en ese año ya Wikipedia ya tenía ya era mucho más grande y arranca ese año con alrededor de 50.000 artículos en inglés y 10.000 en alemán y en el lapso de un año termina con más de 500.000 artículos y en carta tenía exactamente la misma cantidad de artículos que había salido cuando cuando largaron el CD por ende a partir del 2004 empezó a decaer el interés en carta y eso hace que hoy prácticamente no se la conozca y cuando ustedes buscan en carta lo más cómico es que encuentran un artículo de Wikipedia en donde dice en carta fue una enciclopedia mundial multimedial digital publicada por Microsoft bueno todo esto obviamente genera una gran frustración para Jay que estaba encargado del desarrollo del producto empieza el 2005 con otros proyectos que empiezan igual terminan avanzando igual y se terminan moviendo en el camino y empieza a surgir la idea de que bueno tenía que haber una mejor manera de poder generar esos productos en otra con otra velocidad y además surge otra pregunta que hubiese pasado si en vez de tomar esa idea yo tomo esta idea o tomo esta idea o tomo todas las ideas juntas entonces sigue pasando el tiempo siguen saliendo productos o él sigue participando en productos y en 2007 se va a Google pensando que con Google una empresa digamos que estaba catalogada como una de las más innovadoras en esa época y hoy también mucho más en esa época que Microsoft piensa que bueno ahí podría funcionar este sistema y ahí ocurre una cosa digamos diferente Google tiene una política de que el 20% del tiempo que cada una de las personas que trabaja en Google tiene disponible puede hacerlo trabajando en en sus propios proyectos o sea ideas que ellos mismos quieren desarrollar entonces en ese 20% lo que Jake hace es comenzar con la idea de Google Meeting es la original producto es el nombre original que tenía y empieza a pensar en el proceso cuál iba a ser el proceso y cómo resultaría el proceso y de vuelta empieza de nuevo va avanzando el tiempo llega un año después y estaba en la misma que digamos todas las otras ocasiones en donde se iba prolongando más allá de lo que uno tenía previsto entonces cuando arranca 2009 decide irse a una de las oficinas de Google en Estocolmo en enero que es pleno invierno la noche prácticamente permanente y empieza con agarrando un calendario una semana despejando todas las actividades que tenía y armando un equipo de desarrollo y planteando rápidamente una idea esto que ven ahí es simplemente un dibujo un dibujo que tiene una foto donde planteaban cómo se podría ver el producto y en esa misma semana consiguen tener un producto funcional que es así la primera versión donde ya tenían un video de las personas que estaban participando en la llamada y terminan lanzando un producto como este que incluso tenía un pizarrón para que compartan todos al mismo tiempo podían dibujar y escribir y un montón de aplicaciones que se transforman en el hangout cuando sale el producto termina siendo el hangout hoy ustedes lo conocen más como esto termina migrando el hangout se convierte después en una versión más profesional para el Meet y actualmente el hangout desaparece y queda solamente el Meet que digamos desde el año pasado con el tema este del auge de la videoconferencia termina siendo el producto principal y sale del ámbito solamente solamente empresarial para cualquier usuario entonces de alguna forma este método o este formato de construir un producto que digamos originalmente se le había ocurrido todas las veces que terminaban esto termina siendo una cosa rápida en donde apenas con la idea pasan a tener un prototipo y el prototipo lo pueden ir testeando y rápidamente y terapia entonces empieza a pensar en ese momento previo ese momento como concentrar todos los cañones en esa primera etapa en donde estaba empezando el proyecto y un poco como él se dedicaba a la parte de diseñar productos empieza a pensar que pasaría si el mindset que uno tiene en esa en esa digamos actividad de diseñar productos se lo aplicaba en diseñar el tiempo o sea diseñar ese momento inicial en donde el proyecto empezaba a surgir entonces empieza pensando cuál sería la semana ideal cuál sería la semana perfecta cómo tendría que ser la semana perfecta para que funcione la metodología que todavía estaba esbozando entonces lo primero lo primero que se ocurre era que había que generar confianza confianza en el equipo de tal manera que todo el mundo sepa exactamente lo que está trabajando esa misma confianza iba a generar el compromiso de cada uno de los miembros del equipo aunque incluso no estén de acuerdo o alguno de esos miembros no esté totalmente de acuerdo con lo que están por hacer pero iba a generar la confianza iba a generar el compromiso de alguna manera todo esto iba a generar un sentido de momentum algo rápido porque iba a tener todo desarrollo en una semana que aún así eso también era todo un desafío porque era una agenda demasiado apretada muy desafiante pero que tenía que terminar siendo divertido o sea todos esos conceptos tendrían que estar en esa semana entonces arranca el año 2010 y él como siempre ese 20% dentro de Google lo dispone para diseñar la metodología entonces empieza a diseñar sobre este proyecto Design Spring y empiezan y empiezan a utilizarlo en absolutamente todos los productos que empieza a generar Google en esa época en esa época incluso terminan saliendo muchísimas funcionalidades muy rápido constantemente en cada uno de los productos Gmail y cualquiera de los productos de Google empiezan a surgir muchísimas funcionalidades y todo esto termina llegando al 2012 y en el 2012 se va a la etapa a la empresa de Venture Capital que tiene Google en donde ahí directamente trabajan siempre con startups o sea todas las empresas que Google invierte pasan por un proceso de aceleración y en ese proceso de aceleración básicamente todos trabajan con la filosofía línea startup o sea arrancan de una idea construyen un producto obtienen información data del cliente vuelven a la idea refinan y así que también puede ocurrir incluso utilizando esa metodología que termine siendo la construcción se prolongue interminablemente y de ahí siguen aplicándola y refinándola y pasan un modelo más rápido de la idea directamente a obtener información y de esa información refina la idea y así todo esto iterando rápidamente hasta que en 2016 después de haberlo aplicado en innumerables startups dentro de Google Venture sale el libro y el libro que esta es la etapa y esto esta es la etapa del libro que básicamente es este libro que lo tengo acá si ustedes ven el logo el logo justamente tiene el concepto ese de que empieza siendo un boceto y empieza a perfeccionarse a pasar digamos en distintas etapas hasta que llega al producto final que sería la T en 3D con su forma etc entonces básicamente en qué consiste la semana de Design Spring arranca como toda cosa arranca con un desafío con un gran problema que uno quiere resolver a partir de ahí se arma el equipo en donde pueden aparecer personas de diferentes áreas de la empresa que básicamente empiezan a generar en esa semana durante los primeros 3 días las definiciones en donde participan todos y la parte final que son el jueves y viernes pueden pueden participar todos o solamente la parte de diseño en donde terminan generando el prototipo y hacen el testeo del prototipo con usuarios reales entonces ahora vamos a ver paso por paso cuáles son las etapas el primer día es el mapa y ahí viene una serie de conceptos por ejemplo digamos la normalidad cuando uno empieza un proyecto y empieza a idearlo el proyecto y empieza a evaluarlo va ocurriendo todo al mismo tiempo o sea cada una de las personas tienen diferentes perspectivas y diferentes digamos profesiones y especialidades que generan diferentes formas de ver el mismo problema o mejor dicho de ver la solución al mismo problema y ahí empiezan a surgir ideas la idea cada uno tiene su idea y su idea normalmente va a tratar de imponerla dentro de ese esquema y también hay mucha charla mucha discusión y termina generando frustración para esto lo que plantea la metodología es olvidarse de hacer todo el mismo tiempo elegir un momento clave algo puntual dentro de todo ese esquema de esa potencial solución en donde pasar de lo que cada uno tiene en su mente y que trata de defender y discutir a volcarlo en un lugar donde todos lo puedan ver tipo una pizarra y cada uno puede ir volcando su idea y sobre su idea ir intentando buscar cómo se conectan cómo se simplifica y cómo sobre eso entre todos los participantes eligen un target un objetivo al cual van a apuntar entonces por ejemplo un mapa que te figura dentro del libro un mapa por ejemplo de la empresa de una idea que era una aplicación de salud se centran en un target específico dentro de todo el mapa y en un actor específico que en este caso era el coordinador y bueno buscar digamos la gente para hacer las pruebas entonces de ahí se pasa al segundo día ya con el mapa digamos completado se pasa al segundo día donde se hace el boceto normalmente cuando empieza esto también pasa lo mismo la normalidad es generar una lluvia de ideas en donde cada uno empieza a hablar propone ideas por ahí las ideas son tan o sea el tiempo que tiene cada uno es tan corto que no llega a explicar completamente la idea y por ahí se pueden perder muchas ideas valiosas por la falta de tiempo o por la generación tan dispersa de las ideas hay gente hay gente que puede no terminar planteándola incluso hay demasiada charla demasiado tiempo perdido y también puede ocurrir que haya alguien que termina como apoderándose dominando la situación y planteando demasiada cantidad de ideas y pasando por encima mucho de las demás entonces como soluciona esto la metodología lo que propone es esto que suena raro pero es trabajar solos pero juntos que básicamente como sería cada uno piensa su idea si en silencio cada uno arma su idea la la desarrolla la la va preparando de esa idea pasa a una solución esa solución básicamente se la plasma en papel de tal manera que que quede bien clara lo que están proponiendo puede ser una cosa como esta donde cada uno dibuja en hojas y genera una una digamos una solución propuesta lo más clara y lo más detallada posible aquí por ejemplo hay otro ejemplo son soluciones un montón de soluciones que son cada una dibujada por diferentes usuarios diferentes participantes con el mayor detalle posible y todas las ideas tienen exactamente el mismo peso porque cada uno plantea su idea la pega en un pizarrón en una pared o en algún lugar y pierden la pierden la propiedad o sea pasan a ser la idea dentro del taller y no la idea de una persona entonces el siguiente día que es el miércoles pasa la etapa de decidir ahí básicamente lo normal sería generar discusiones interminables de por qué sí por qué no esto me gusta aquello no me gusta defenderlo atacarlo etcétera etcétera y la metodología lo que plantea es hacer una cosa más rápida y decisiva directamente cada uno con esa solución que ya tiene plasmada en papel las pegan en un en un pizarrón en una pared y básicamente luego de eso en silencio cada uno observa y analiza todas las soluciones propuestas anota todas las dudas incluso hasta las se las puede hacer en el momento con otras con otras se utilizan muchos posits o en este momento se está haciendo esto mucho virtual con muchas herramientas de whiteboard que hay que hay disponibles luego de este análisis se pasa a una discusión estructurada donde el moderador el facilitador va siguiendo y va interpretando en conjunto con todos los participantes cada una de las soluciones y ahí surgen las las consultas que se van resolviendo de forma este digamos más anónima de alguna manera entre todos responden las preguntas que van surgiendo pero manteniendo una discusión muy estructurada para evitar digamos una pérdida de tiempo y que se transforme en lo normal que uno hace en cualquier tipo de proyecto luego todos votan sobre las soluciones y ahí aparece un personaje digamos que tiene cierto peso especial que es el decisor que quizás digamos es la persona que se define al inicio y que es la que termina decidiendo o tiene un voto especial cuando hay digamos demasiada dispersión en los votos de los participantes y bueno termina generándose cosas como esta que ven ahí en la imagen y así termina el día miércoles con una solución elegida con esa solución se pasa al prototipo el prototipo que sería lo normal lo normal es construir un MVP un producto mínimo viable que tiene la menor cantidad de funcionalidades posibles pero las necesarias para poder validar el problema pero lleva su tiempo no es inmediato y lo que propone la metodología es básicamente es hacer algo que parezca real pero que no necesariamente sea el producto final para esto hay innumerable cantidad de herramientas ustedes pueden ver ahí por ejemplo esto es un un prototipo que parece una aplicación mobile pero que sin embargo está hecha con alguna de todas las herramientas que hay disponibles como Figma InVision y funciona como si fuese una aplicación cualquiera entonces básicamente en esta en esta etapa del prototipo hay una serie de principios los principios el primer principio es este que dice ahí la fidelidad al prototipo va de la mano del propósito del testeo o sea en algunos casos es necesario hacer un prototipo de alta definición un prototipo hi-fi como se le llama pero en otros casos puede ser un prototipo mucho menos con mucho menos definición que es más rápido es low-fi es más rápido y mucho más barato de construir como por ejemplo esto una aplicación de chatbot esto es una aplicación real que se hizo digamos en un ciclo de sprint entonces la pregunta era si podía un chatbot convertirse en un asesor un asesor confiable de la vida diaria era un asesor personal entonces el testeo que se hizo con 5 usuarios durante todo un día que planteaban que se planteó utilizar inicialmente para hacer la primera versión o sea la primera iteración utilizar whatsapp entonces básicamente había un whatsapp al cual la gente de la cual la gente recibía los mensajes que estaban ya prearmados y ese era el prototipo low-fi en donde validaron cierta cantidad de cosas después pasaron a otro más elaborado donde ya ya estaba utilizando alguna alguna de todas las herramientas que hay para hacer prototipos pero ya ya tenía mucha más funcionalidad hasta que llegaron a la aplicación final pero el testeo inicial que era tan tan inmediato digamos con whatsapp una aplicación que ya existe que todo el mundo la tiene instalada no necesitaban demasiado tiempo para hacerlo y tampoco necesitaban mucha tecnología porque detrás de eso la inteligencia artificial era una persona que tenía programado a qué horario le iba a mandar cada uno de los mensajes a cada uno de los 5 usuarios durante el largo durante todo el trayecto de ese día y ya tenían los mensajes preconfigurados para hacerlo el segundo principio es que el prototipo necesita parecer real ante el usuario en el caso anterior te veían ahí para el usuario era una cosa automática que manda los mensajes aunque había una persona por detrás y aquí en este ejemplo por ejemplo un ejemplo de un servicio porque también se pueden prototipar servicio lo que se quería testear era un centro médico que atendía normalmente solo adultos y querían testear si era posible que los clientes digamos llevaran a sus niños y que también lo atendieran a los niños entonces decidieron testear durante todo un día en las oficinas reales armando una cierta cantidad de cosas dentro del lugar que específicamente digamos eran juegos eran snacks para los niños y un script especial que cada una de las personas que atendía en la recepción tenía preparado para eso y el tercer principio es que básicamente se puede prototipar cualquier cosa así como el servicio que veían recién también hay un ejemplo de una barra de proteínas que no tiene nada que ver con un producto digital pero sin embargo también se lo puede probar con un ciclo de design sprint entonces lo que se quería testear era si se podía crear una barra de proteínas que la gente esté dispuesta a comprar entonces básicamente ¿qué se hizo? se hicieron distintos mockups del packaging de la de la de la que ellos querían generar y la prueba se hizo tan simple como esta o sea uno normalmente en un kiosco cuando se presenta y va a comprar una barra de proteína a ver digamos hay cientos de barras de proteína diferentes lo más probable que uno elija la que le llame mala atención el packaging simplemente eso después bueno yo tendré que probarla tendrá que gustarme tendrá que tener las cosas que yo puedo comer o que me gustan comer pero básicamente primero entra por esto y aquí la prueba ha sido tan simple como poner todas las otras que pudieron conseguir armar una con el packaging así digamos prototipado en ese momento con algún contenido y mezclarla entre medio la otra y validar si el usuario final o sea el cliente que venía y quería comprar una hubiera elegido y cuáles eran las razones para elegirla o no elegirla bueno ahí ya conto un poco del testeo pero bueno igual en este momento llega al final de ese prototipo llega el día viernes y es el momento de testear en la cual también se da la 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 cuestión esta que normalmente uno está acostumbrado a esperar a tener todo perfecto a toda la información digamos lista y el y la metodología esta lo que lo que quiere es buscar que la información sea inmediata obtener resultados en el acto para eso la metodología plantea entrevistas entrevistas con usuarios entrevistas uno a uno donde hay una persona que lo entrevista al usuario y va de alguna manera este observando y ayudando a que el usuario pase por la serie de preguntas que uno ha generado en el proceso que queremos que el usuario las conteste utilizando el prototipo obviamente mientras que el resto del equipo observa y toma notas de todo lo que acontece mientras se está haciendo el testero o sea la persona utiliza en este caso por ejemplo la aplicación y el entrevistador de alguna manera sin intervenir sin influir en lo que hace el el usuario que testea trata de lograr contestar las preguntas que se generaron en los primeros días este proceso básicamente se repite cinco veces y eso tiene toda una explicación matemática que está toda estudiada en donde cuando uno compara los problemas de usabilidad que se pueden llegar a encontrar con la cantidad de usuarios que testean encuentra que en alrededor de los cinco usuarios uno llega al 80% de la probabilidad de encontrar la mayor cantidad de errores o sea hay una cantidad suficiente el 80% para poder confiar en el resultado y a medida que más va aumentando ya se hace ya se hace asintótico o sea que no no tiene sentido probar con mil dos mil porque el resultado va a variar demasiado poco y de ese testeo se genera este tipo de matrices donde uno tiene las preguntas que generó durante el taller y las cinco respuestas o sea las cinco testeos cinco usuarios con sus respuestas y este proceso simplemente este obviamente no ha sido tan favorable no se lograron responder las preguntas que se habían planteado por ende lo único que queda es repetir y perfeccionar y en el segundo ciclo probablemente se pueda obtener un resultado mejor porque la idea de la metodología es no obtener un resultado no es que te asegura tener el mejor resultado te asegura tener un aprendizaje del proceso que partiendo del desafío que se planteó tener una potencial solución y respuestas rápidas en una semana de usuarios potenciales que podrían utilizar ese producto o servicio bueno de ahí un poco empezó con Google como decíamos pasó a Google Ventures y de ahí de Google Ventures se fue replicando las empresas que Google Ventures estaba acelerando de ahí lo tomaron algunas agencias a nivel mundial y esa agencia lo empezaron a aplicar en sus clientes o en clientes más grandes y clientes que incluso ya no tenían nada que ver con el área solo digital llegó a la parte digamos universitaria también se utiliza mucho en Stanford y después llegó a básicamente las empresas más grandes como Airbnb Facebook e incluso se aplica en gobierno y en organizaciones no gubernamentales fundaciones y ONGs bueno ese es un poco toda la historia y aquí lo que yo quería mostrar un poco era cómo ayudó a diferente y ver casos más puntuales algunos ejemplos de empresas en las que se aplicó y ahí tenemos una serie de empresas hay más de 150 marcas muy reconocidas donde se ejecutan sprints una de esas que es la que me gustaría mostrar ahora que es bastante bueno el proyecto es una empresa que se llama Sabioque Sabioque básicamente quería construir un producto que era un robot que entregaba cosas en un hotel entonces era un robot que tenía una pantalla tenía un receptáculo ahí con una tapita que se abre y ahí adentro se guardan los elementos que el huésped puede estar requiriendo y la gran pregunta que tenía en este caso era cómo debería comportarse el robot uno está acostumbrado a ver cosas como esta que es lo que ven las películas que obviamente no querían que se vea así querían una cosa mucho más más delicada pero querían evitar que que la experiencia sea mala y que termine generando noticias como esta que no iban a ser nada nada buena para la empresa por ende arrancaron con el pensamiento de que el robot no tenía que tener personalidad entonces arman un equipo esa era la premisa de ellos arman un equipo donde estaban diferentes personas incluido el creador de la metodología terminan plateando un mapa en el primer día donde como ustedes ven ahí había cuatro cuatro digamos usuarios principales que son el huésped la persona que está en el front desk o sea en la recepción del hotel el robot y las personas el resto de personas que están en el hotel y básicamente el proceso arrancaba con el huésped que hacía una llamada a la recepción y por ejemplo pedía un cepillo de dientes la persona del front desk lo ponía al elemento ese que había requerido el huésped en el robot el robot salía se iba al lobby del lobby se iba al ascensor y del ascensor podía ir al pasillo donde estaba la habitación del huésped y hacia la entrega pero también el robot se podía encontrar con personas cualquiera en el hotel ya sea en el lobby en el ascensor o en el pasillo entonces de eso decidieron que el el momento o sea el target que iban iban a a desarrollar en el sprint iba a ser la entrega la entrega del producto del ítem al huésped entonces básicamente se plantearon tres ideas bien riesgosas una era ponerle una cara al robot ahí tengan en cuenta que el robot recién tenían un prototipo armado o sea había un robot funcional pero no tenía más que la más que la carcasa y la tapa la segunda idea que plantean es que tenga juegos pensando en que si se encontraba con alguien en el camino la gente puede interactuar con los juegos y la última es que el robot baile básicamente entonces de esas tres ideas empiezan a construir cuando empieza la construcción empiezan con los efectos de sonido equipo de sonido gente que diseña desarrolla la cara que básicamente lo que usaron es un ipad mini como ven ahí se nota prácticamente el ipad mini el baile era básicamente controlado por el seteo de la empresa con un joystick o sea no era automático pero tenía que parecer real y bueno y hacen el testeo arranca con el testeo de los huéspedes que eligen un hotel en 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 San Francisco sacan un aviso en Crailist y piden piden digamos un aviso así piden gente que se proponga a cambio le daban una una gift card de Amazon de 100 dólares y lo asentieron a un formulario con ese formulario la gente elegía cuando y daba algunos datos cuando quería presentarse más o menos le explicaban que iba a durar una hora la 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 cita esa y bueno y empieza y empieza esta persona que fue el entrevistador que van al hotel del hotel arrancan a las 7 de la mañana con todo el equipo armando todo en la habitación para poder ver qué pasaba en esa interacción del huésped con el robot mientras tanto en otra habitación estaba lleno de pantallas que que mostraban todas las imágenes dentro de la habitación y en la puerta cosa de ver la interacción directa del usuario con el robot entonces ahí tienen eso ahí se ve cuando cuando llega cuando llega digamos el robot llega a la habitación y cuando el usuario saca el producto eso lo hacen 5 veces entonces qué piensan ahí había 3 opciones cuando hacen el testeo los juegos no funcionó nadie le interesaba encontrarse con el robot el robot en el camino y ponerse a jugar pero la cara y el baile sí y ahí por ejemplo ven un ejemplo ahí ven el videito y el robotito cuando entrega hace un bailecito y se da la vuelta y se va y en la pantalla muestra algún tipo de actividad con con esa carita bueno después de eso lo aplicaron al hotel tuvo muy buenos resultados hay un ejemplo de noticia en donde en un hotel un hotel que cuesta cuesta 8 mil digamos la noche 8 mil dólares la noche entrega champagne con estos robotitos ya hasta el día de hoy desde que arrancó la empresa hicieron más de 700 mil entregas de productos de ítem que piden los huéspedes en diferentes hoteles pero no solamente lo utilizan en hoteles sino en un montón de aplicaciones digamos hospitalarias también acá en el gesto la página actual de la empresa y este es un videito bien cortito de cómo funcionaría básicamente con la persona de la recepción poniendo los productos el robot transitando yendo hacia el ascensor llegando al pasillo que corresponde le avisan que el robot llegó a su destino y ahí lo reciben y ahí bueno está pasando a través de los diferentes lugares encontrándose con más personas y esto es una noticia de hace poco donde en muchos lugares ha sido muy útil el robot con todo el tema este de la pandemia y bueno aquí cuál es el resultado de todo esto digamos normalmente uno juega lo seguro trata de ir por lo más seguro y no arriesgarse y esta metodología lo que propone es justamente todo lo contrario tomar riesgos y con los riesgos vienen mejores resultados probablemente otro ejemplo interesante que todavía estamos todavía estamos sí todavía tenemos tiempo para ver algo más es Slack que muchos probablemente lo usen o lo conozcan Slack que es una plataforma digamos para trabajar en equipo para compartir mensaje y una serie de cosas y básicamente Slack fue una de las empresas que fue acelerada por Google Ventures y en el en el 2015 estaba con un problema de estancamiento porque tenían 500.000 usuarios activos diarios y no podían pasar de eso y no sabían cómo hacerlo y arrancan haciendo grandes campañas de ads de publicidad en vía pública pero el gran problema es que no podían explicar realmente qué era Slack o sea la gente no entendía exactamente qué era Slack y para qué servía y bueno de ahí aplican lo mismo aplican Sprint hacen un ciclo el ciclo ese surgen dos ideas una se llamaba el Bot Team y la otra se llamaba la Guía el Bot Team básicamente consistía de generar una cierta cantidad de información dentro de ese Workspace que uno generaba en Slack que aparentaba ser la interacción de diferentes usuarios dentro de una compañía pero eran como mensajes de ejemplo y cosas de ejemplo para que la gente aprenda cómo se manejaba y la segunda idea era mostrar con unos Tool Tips indicaciones cada una de las acciones a medida que el usuario la estaba usando la plataforma y de esa forma digamos que el usuario aprenda cómo se usa y para qué sirve cada cosa bueno de eso se hicieron dos prototipos en donde uno tenía información eran usuarios digamos ficticios que compartían mensajes que mandaban imágenes etcétera etcétera y por el otro lado la guía era no solamente dentro de la aplicación sino era toda una explicación en los diferentes landing landing page que tenía la empresa para generar ese interés y ese conocimiento en el usuario sobre la plataforma básicamente cuando hicieron el testeo el bot team no funcionó ¿por qué? porque la gente no entendía qué eran esos mensajes quién eran esas personas que supuestamente estaban en su equipo pero que no existían en la realidad y que aparecían mensajes de la nada pero en cambio la guía sí y la guía básicamente es una cosa como esta esta es una de las primeras versiones cuando cuando el vecino arrancaba en donde a través de ciertos digamos mensajes bien bien explícitos y bien explicativos sobre cada una de las partes como por ejemplo en este caso mandaba un mensaje directo a otro usuario cómo podían ver los mensajes en los diferentes canales cómo se podían invitar a otros compañeros de equipo a que se suben a Slack y bueno y básicamente eso en el 2015 a través de este ciclo y con haber puesto esta funcionalidad nueva pasaron en el lapso de un poco más de un año de 500.000 usuarios a 4 millones de usuarios activos diarios hoy más o menos rondan esta cantidad alrededor de 12 millones de usuarios activos diariamente o sea que les funcionó perfectamente esto pero hay que recordar que nunca hay que dormirse porque la competencia igual hace estas cosas y también innova y también aplica esta y otras metodologías y puede pasarte por ende hay que estar siempre bien atento y continuar digamos en este tema de innovación bueno digamos como finalización un poco de la idea me gustaría dejar lo que son los principios de Design Sprint que básicamente según Jake el autor el autor siempre dice que el proceso es flexible uno puede acomodarlo de diferentes formas puede aplicarlo de distintas maneras puede comprimir los tiempos puede realizar diferentes talleres internos o diferentes ejercicios dentro del proceso pero los principios no cambian y los principios son estos uno de los más importantes sol pero juntos cada uno trabaja por su cuenta en silencio sin discusiones el segundo es más importante tener algo lo tangible algo hecho que discutir todo el tiempo sobre cosas que se podrían hacer el tercero es más importante empezar que esté todo bien y el cuarto que no es menos importante es no hace falta depender de la creatividad todos aunque crean que no pueden pueden hacer el prototipo pueden hacer el boceto plantear ideas pueden hacer el prototipo también aunque no sean expertos diseñadores pero lo más importante es la generación de ideas la generación de potenciales soluciones de forma democrática y de forma continua para que se obtengan mejores resultados bueno y creo que digamos al final me parece que me si comentar el tema de alguna aplicación que estás guiando ahora bueno particularmente digamos en este momento no lo no lo he incluido acá en la presentación pero si aquí en Tucumán estamos aplicando estamos terminando un ciclo mucho más complejo es una serie esto aquí está explicada la metodología como una cosa continua de una semana aquí hay una empresa una empresa conocida del medio tucumano que empezó con esto y vamos en un proceso que dura un mes son cuatro semanas de diferentes actividades donde donde se aplicaron dos ciclos de sprint un ciclo principal completo y un ciclo de interacción sobre ese después de haber hecho el análisis haber desarrollado el prototipo haber hecho el análisis del prototipo con los usuarios y sobre eso se realiza una nueva iteración y se vuelve a refinar el prototipo y ya estamos en la etapa finales ya nos faltan unos días para terminar de hacer los testeos con los usuarios finales y armar una especie de informe final con todo el resultado para que a partir de eso la empresa decida cuál es el paso que sigue que normalmente esto es una aplicación entonces normalmente de eso se va a decidir la construcción del producto mínimo viable así que ese es un poquito y una de las presentaciones que yo puse de los slides mostraba justamente los dibujos de las personas que hicieron en este taller en ese taller en específico que ninguno era dibujante ninguno eran todas personas técnicas pero no del área esa eran de otra área y pudieron aunque al principio resultaba un poco extraño y no no tenían no tenían mucha no tenían mucha confianza y no iban a poder generar eso que generaron lo hicieron perfectamente y a partir de eso se pudo generar el prototipo muy bueno ya eso en este en este formato de aplicación eso lo hicimos internamente nosotros en la agencia el prototipo pero totalmente basado en los bocetos originales de los participantes del taller Guillermo pregunta cuál empresa pero no se puede por cuestiones de confidencialidad Guillermo pero tiene que ver con servicios o sea es la el acá hay algunas preguntas que nos han hecho llegar y el tema es cuál es la diferencia entre Design Sprint y Design Thinking bueno ahí es importante Design Sprint en realidad toma cosas de una serie de metodologías y Design Thinking es una de esas también toma cosas como hemos visto en la presentación de Lean Startup y de metodologías ágiles y de un montón de otras cosas la diferencia que tiene Design Thinking con Design Sprint es que Design Sprint es una receta o sea Design Sprint es paso por paso con tiempo estipulado con diferentes ejercicios o sea con diferentes tallercitos dentro del taller de los cinco días en donde exactamente está prácticamente cronometrado por eso digamos cuando yo mostraba la historia de Jake el creador todo se basaba en en la agenda mucho mucho es la agenda de una semana en donde ya está estipulado de tal hora a tal hora hay una actividad esa actividad se mide con tiempo normalmente usábamos cuando hacíamos presenciales una cosa como esta ahí se va a notar el relojito más arriba poniendo que uno pone el tiempo y ahí va controlando automáticamente y ahora bueno ahora se usan muchas otras herramientas como como mural o miró que son son pizarrones digitales que del año pasado que se dejó de hacer presencial este tipo de cosas se han empezado a usar muchísimo eso pero la diferencia fundamental es esa hay conceptos dentro de Design Spring que vienen de Design Thinking por ejemplo en este esquema que nosotros aplicamos en esta empresa de servicio que decíamos recién utilizamos otros talleres previos que vienen de Design Thinking que es el Problem Framing o el encuadre de problemas que es cuando uno quiere antes de empezar el Spring quiere refinar o acomodar correctamente el problema y hacerlo claro para todos los participantes uno hace ese taller que termina arrancando desde lo que creen que es el problema hasta tener el enunciado exacto de lo que es el problema a través de una serie de actividades eso es lo que hicimos el taller con los con los gerentes de recursos humanos de las empresas socias de la fundación no 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 este es otro taller otro taller es diferente es igual cortito el que hicimos esa vuelta era en inglés tiene un nombre raro que no tiene traducción pero que en castellano básicamente se le dice este taller de resolución de conflicto de forma creativa que básicamente digamos lo que hace es plantea una problemática o sea ya la plantea la problemática y de la problemática se generan digamos distintas actividades y soluciones y ese en particular es un taller o sea es una actividad que se hace constantemente dentro de los días de Design Spring pero que es una partecita muy chiquita pero que es parte del Design Spring a lo que quería ir en definitiva de que estos principios como se planteaba es solo pero juntos yo creo que por ejemplo todo lo que hicimos en ese taller en ese momento que trabajamos sobre el conflicto que se planteaba era cómo cambiar la cultura de una empresa que el tema es trabajar sobre esa metodología y éramos más o menos unas 20 personas de empresas distintas muchos casos gente que ni se conocía y que sin embargo en un taller que duró dos horas salimos con con una propuesta concreta de qué es lo que se podía trabajar o qué para para encarar ese tema o ese problema y además enriquecida justamente por la diversidad de la gente eran muchas personas que estaban más o menos dentro de la misma área de cada empresa pero eran personas diferentes y cada uno tenía sus propias ideas y a su vez no discutían porque no no había discusión justamente la idea del taller por eso era tan rápido ese eso mismo obtener eso partiendo de esa misma de ese mismo desafío en una en una en una charla más normal con un brainstorming todos sentados alrededor de una mesa seguramente que en dos horas no se obtenía ningún resultado y además probablemente ni en un día se obtenía ningún resultado y y bueno lo bueno que tiene todo esto es que al sacar del medio toda esa toda esa parte de discusión defensa de mi idea porque siempre uno trata de imponer la idea propia y deja de escuchar tanto la idea del otro y aquí es todo lo contrario aquí es todas las ideas valen lo mismo nadie sabe quién es cada idea y eso desprende un poco todos esos prejuicios incluso del hecho de que yo esté trabajando con alguien que por ahí no no le tengo demasiado aprecio entonces voy a tener una predisposición quizás a que cualquier idea sin importar si es buena o mala no me guste simplemente porque lo plantea tal persona cosa que totalmente totalmente digamos improductiva e inútil que basándose en ese tipo de cosas pueda surgir algo evidentemente pero pero sí volviendo a la pregunta original básicamente design thinking es también engloba engloba muchas cosas que están incluidas acá es mucho más amplio pero te da la libertad la libertad de aplicarlo como uno quiera en cambio design sprint tiene la comparativa es más eso tiene la receta es una receta es una cosa que se aplica en cinco días esa es la la normal digámoslo así el design sprint 1.0 existe un design sprint 2.0 que se hace en cuatro días que una agencia lo acomodó y juntó los primeros dos días en uno con cierta actividad previa hay otra hay otro que hace el design sprint 3.0 hay otra versión que justamente hace previo a la semana hace un taller de problem framing para encuadrar correctamente el problema y recién hace el sprint y hay un design sprint quarter por ejemplo que es un trimestre entonces son tres meses en donde una durante esos tres meses empieza con va hace gestiona genera varios ciclos de sprint de cuatro o cinco días y va iterando sobre el prototipo que se va generando hasta que llega a la definición absoluta de la MVP y en ese plazo de tres meses empieza el desafío empieza desde el problema se lo encuadra se hace una serie de sprint se define el prototipo y si se decide hacerlo se construye el MVP en todo eso en tres meses eso lo hace una agencia una agencia en Suiza y nosotros nosotros aquí en este caso que aplicamos aplicamos una que nosotros le llamamos la design sprint 4.0 es un invento propio en donde en donde tomamos diferentes cosas lo hacemos en 4.0 porque se lo hace en cuatro semanas en donde hacemos diferentes talleres digamos todo el onboarding y los talleres del onboarding del equipo y los talleres de prueba en flaming de encuadra de problemas en la primera semana después se hacen en la segunda semana varios talleres diferentes en distintos días ya de la del primer la primera iteración de sprint en la segunda en la tercera semana la segunda y en la cuarta semana se hace la entrega del informe final y de todos los resultados para que la empresa lo analice y ahí interactuamos en en alguno de los días de los cinco días los primeros tres días se trabaja con todo el equipo de toda la empresa y en los siguientes dos días solamente trabajamos nosotros internamente con nuestro equipo de diseñador y de expertos en usabilidad y generamos el prototipo con herramientas como Figma por ejemplo y y después de eso se entrega el prototipo con todo el informe el resultado de los testeos y toda la historia de lo que fue pasando desde el primer día hasta el último todo esto como podría parecer que solo es alcanzable o realizable por grandes empresas pero ¿es así o no? no, no esto esto hay o sea lo puede utilizar cualquier empresa o sea tanto tanto digamos no es una no es una metodología muy compleja lo único que necesita es inicialmente necesita de alguien que la modere básicamente por la cuestión de que no pueden entre los mismos miembros del equipo moderarse entre ellos tiene que haber una persona alguien que haga de facilitador de moderador que el que lleva la línea de la ejecución controla los tiempos genera toda la actividad para que no termine convirtiéndose en una reunión común y silvestre de brainstorming y todo empiecen a discutir y esa persona es ajena a todo independientemente que entienda o no del problema esa persona no genera contenido sino guía el proceso pero lo pueden lo pueden aplicar a empresas grandes empresas chicas o sea es más de alguna manera cuanto más chica la empresa menos posibilidad de perder tiempo y de invertir demasiado dinero en hacer un prototipo o un MVP o sea un producto mínimo viable que puede tomar dos, tres, seis meses depende de qué es lo que sea con más razón es mucho más eficiente el llegar a un resultado si lo que estamos pensando hacer vale la pena hacerlo entre tres a cinco días y no después de tres cuatro meses perfecto en algún momento en la tecnológica hablaban de que por ahí podía ser bueno o que se podía integrar en la primera etapa a expertos o a personas externas a la empresa eso en qué ayudaba exactamente bueno ahí yo no lo no lo hablé muy en detalle en esa parte pero en el primer día cuando se hace el mapa y que nosotros hablábamos que cada uno propone o sea esboza qué ve de la problemática cómo la ve y cómo la interpreta previo a eso como habíamos visto que los participantes del equipo que hace el sprint eran de diferentes áreas no necesariamente todas las personas conocen exactamente sobre la problemática entonces se arranca justamente con eso se arranca definiendo el problema y con una entrevista de expertos o sea son personas que posiblemente sean de la misma empresa o podrían ser externos que básicamente lo que hacen es hablar sobre la problemática y al hablar sobre la problemática cada uno de los participantes va tomando nota y va generando sus preguntas de cómo resolver esa problemática en función de lo que los expertos van van explicando acerca de eso es una partecita dentro del primer día es la entrevista con expertos perfecto después hay un par de preguntas más que una tiene que es muy amplia dice cómo se puede qué herramientas de Google se pueden llegar a utilizar o ayudar en la digitalización de una empresa pregunta Fernanda bueno sí es bastante amplia puede haber miles miles de herramientas ahora por ejemplo hay una cosa nueva que ha salido de Google se llama Google Workspace que es digamos engloba todo el conjunto todo el paquete de cosas de aplicaciones que tiene que tiene Google que incluso ahora desapareció Hangout y ahora solamente quedó Meet y Hangout de alguna manera se transformó en Google Chat que está integrado con el Gmail que está integrado con el Meet y con el calendario y que bueno o sea pero digamos a ver hay no solamente de Google hay herramientas que se pueden utilizar para eso podría nombrar un millón Slack por ejemplo es una herramienta que se la utiliza mucho para justamente manejar todo toda la conversación del equipo toda la conversación escrita digamos así aunque también permite hacer videollamadas y llamadas individuales otra herramienta que es bastante interesante es Trello todas estas son herramientas que se pueden utilizar gratuitamente y que en función de la necesidad o por ahí de alguna opción adicional que uno quiera puede adquirirla y puede pagar normalmente casi todas estas herramientas son son de pago por cantidad de usuario cada usuario tiene tiene un costo por usuario pero otra herramienta también que se utiliza mucho para la parte de administración de proyectos es Trello que es básicamente un board de Kanban donde yo puedo yo puedo poner tareas y ir moviéndolas de pila de tarea en pila de tarea y gestionar todo el equipo y comentar sobre las tareas hay un mundo bastante grande de herramientas como para digitalizar pero pero sí se puede hacer se puede hacer se puede hacer con herramientas gratuitas y se puede hacer con una variedad enorme no solamente con cosas de Google y después hay una pregunta que excede totalmente a este webinar pero que es de Ana Lidia que dice cómo motivaron a la innovación en una empresa familiar que no te la pido que la contesté sino que yo la quiero que quiero comentar que nosotros tenemos algunas webinars que están asociadas y que están en la página de YouTube de la fundación una es una charla muy buena que dimos sobre el tema de innovación que se las recomiendo se las vamos a mandar al link junto con la cuando le mandemos el link de video de esta de esta charla porque hay que entender la innovación en general como todo un proceso dentro del cual se utilizan técnicas pero que implican también por ejemplo un tema de cambio de cultura dentro de una de cualquier organización y en este sentido es fundamental que todos ustedes que de alguna manera han llegado acá creo que atraído por este concepto de cómo innovar también entiendan que los procesos de cambio de cultura también son complejos y también les vamos a poner algún link de una charla que tenemos sobre lo que cambio de cultura dentro de empresas chicas cómo poder encararlos y trabajarlos básicamente desde el año pasado nosotros venimos generando mucho contenido que tiene que ver con sobre todo para generar tips para enfrentar este nuevo contexto y poder salir airosos de alguna manera así que se los vamos a seguir compartiendo y a los que se suscriben al canal de youtube de la fundación lo van a seguir recibiendo cuando se publica alguno de estos videos eso como dato porque contestar la pregunta esta de Analia es una suma de charlas todo un webinar por lo menos así que bueno Ale te quiero agradecer realmente ha sido una charla como la que las capacitaciones que nos tenés acostumbrados y sobre todo decirle que vayan enfrentando este desafío de aprender cada día más yo le digo lo que aprendimos con Alejandro de esas técnicas de recursos humanos lo hemos aplicado con otra ahora es una de mis socias que damos capacitaciones la aplicamos en capacitaciones de distintos temas que venimos dando incluso para el exterior con muy buen resultado o sea que uno va aprendiendo técnicas que después la puede ir aplicando a cosas que no es seis meses son para las que se pensaron sino para otros pero te agradezco realmente porque de vuelta sigo aprendiendo escuchándote y agradecerle a ustedes que han participado y les pido por favor que completen al finalizar una encuesta como para poder tener una realimentación de lo que vivieron no sé si quieres cerrar con algún otro comentario Ale si bueno básicamente le agradecido soy yo te agradezco por haberme invitado a hacer esto siempre es interesante digamos participar y colaborar con la fundación así que bueno esperaremos que se dé la oportunidad de hacer otra cosa similar incluso nosotros ahora un poco el año pasado inclusive habíamos habíamos planificado y bueno con el tema de la pandemia se terminó se terminó dilatando y terminamos cancelando varias actividades similares pero bueno este año ya un poco más organizado y un poco más normalizada la cosa empezamos con esto vamos a seguir generando actividades nosotros también a través de la agencia de la 9 y tenemos en mente probablemente durante el mes de julio de lanzar algún taller más más grande e incluso un curso completo de facilitadores para aprender a aplicar la metodología así que bueno ya vamos a estar contándolo más adelante cuando cuando lo tengamos más más armado me acabo de enterar pero contar por supuesto con la fundación para para poder potenciar esas actividades que totalmente son están de acuerdo con lo que nosotros nos planteamos como objetivo perfecto perfecto muchísimas gracias después hablamos gracias a todos de vuelta un abrazo chao hasta luego gracias chao chao